Mucha gente me pregunta cuál es la mejor forma de practicar inglés cuando estamos viendo series. Si las ponemos en español con subtítulos en inglés, o si las ponemos en inglés con subtítulos en español, etc. Mi recomendación es la siguiente. Siempre tratemos de ver las series en inglés con subtítulos en inglés. De esa manera vamos a hacer una relación entre lo que la persona dice y lo que estamos leyendo. Luego de haberla visto, es bueno que la volvamos a poner, pero esta vez con los subtítulos en español para que hagamos la relación entre la palabra y lo que la persona dijo. Pero esto, así no entiendas mucho el inicio, siempre va a ayudarte con la pronunciación porque vas a saber cómo se dice y poco a poco vas a ir entendiendo de qué se trata.